Y sucedió de repente y apareció en toda la gente Y ella va pendiente, sus labios rojos aliente Apareció de repente, me enamoré locamente Y quiero ser el cuente, fue un flechazo de repente Un amor verdadero Un amor verdadero Un amor verdadero Un amor verdadero Y sucedió que yo al perdón Que ahí en sus redes tan bellas Que ya no puedo desablar Será imposible olvidarla Espero que ya lo noten Y espero que ya se acercan Que mi amor es tan sincero Para mi, ella es lo primero Un amor verdadero Un amor verdadero Un amor verdadero Un amor que yo espero Un amor verdadero Un amor verdadero Un amor verdadero Un amor verdadero Un amor verdadero